Voy a hacer la violencia en el tema ¿Qué? Ah, porque a mi primo no se lo voy a hacer Ahí va ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un gay y un tigre? ¿Qué? ¿Que los dos se rasguñan? No ¿Que los dos se palmean? No Échale Échale ¿Cuál es la diferencia entre un tigre y un gay? ¿Cuál? Échale piojo Deja, te doy un masaje para que le eches piojo Es que eres el truco ¿Eh? Échale piojo Ese güey está bien fácil ¿Cuál es la diferencia entre un tigre y un gay? Un tigre y un gay Un tigre y un gay ¡Yo tigre! Ese güey ¿Que los dos son amigos? No güey, no Te vas a ir porque yo soy el tigre y tú vas a ser el gay No, 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 esa no es eso Dile que estoy chavo y tampoco No te lo vas a joder Está infácil güey No güey, que ya te lo sabes tú No güey Te vas a dar otra oportunidad No, ya, ya, dímela Es que tienes que echarle piojo güey ¿Cuál es la diferencia entre un tigre y un gay? Un gay ¿Sabes que es un gay no? Son iguales un tigre No, esa no es ¿Cuál es la diferencia entre un tigre y un gay? Tienes que echar acá piojo güey ¿Por qué? A ver ¿Ya? Que los dos se palmean Nooo Que los dos ruñen Nooo Te vas a decir Es que yo soy el tigre y tú eres el gay Es que no, no, no Es que no Es que un tigre no se deja agarrar Sí Y el gay sí ¡Ay, Yael, qué te dije! Si ya me hubieran dicho una pregunta ¿Qué es eso? ¡Gracias! Ha, 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 ha.